Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ligas Dungeoners En esta ocasión, en este vídeo vamos a ver la secuencia de turnos que son 5 pasos y que vamos a ver más detenidamente lo primero se tira al lado de escenario que si sale entre un 10 tiramos la amenaza quitamos las antorchas y fueron si se han apagado los héroes monstruos actúan si hay monstruos en orden de iniciativa si hay algún combate se mueven los monstruos rantes se sube la amenaza y se aplican los cambios de la cordura y moral de grupo si se lleva estas reglas vale, pues básicamente eso también señalar que es recomendable antes de empezar la Dungeon colocar las cartas de comportamiento de de apertura de puertas y cosas aunque esto lo vais a aprender casi de memoria si hay algún enemigo especial las cartas de trampa y las cartas de las cartas de monstruos del encuentro que te diga la aventura en este caso son el mazo de los muertos vale tenemos aquí el mazo de los muertos pues esto es lo que ponemos también ahí es bueno tener un suministro de puertas si no las que te trae el juego y y las standings o figuras si tienes figuras en mi caso yo tengo figuras y las prefiero vale bueno pues una vez una vez señalado estos detalles por lo primero que se hace se abre una carta te dice la fuente pues te buscas la loseta de la fuente que es la R2B que es esta la colocas donde tú quieras y como tú quieras y le colocas dos puertas ¿por qué? porque aquí te dice que hay dos puertas una la de entrada y otra una por la que tú quieras salir aquí mismo por ejemplo y bueno yo le pongo el adornito este porque lo tengo pero no es que tengas que tener esto no viene en el juego ¿vale? con esto ya te vale simplemente yo lo dejo así porque me gusta y queda bonito luego en la carta te viene la descripción que es una descripción así para ambientar y aquí abajo te vienen las reglas en este caso te dice que se puede beber agua y que la fuente puede ser buscada y que se trata el nivel y que el nivel de amenaza baja en dos en el anterior vídeo os comenté el tema del nivel de amenaza que el mínimo era cuatro y el máximo era dieciocho y cuando se llega a diez aparece un monstruo rante como en este caso en la primera habitación pues no puede bajar más de cuatro pues está ahí en cuatro ¿de acuerdo? pues ya hemos localizado la primera habitación que es la fuente ¿de acuerdo? y que es lo primero que se hace se tira el dado de amenaza si sale entre uno y ocho no sucede nada sale un seis no sucede nada no se hace tirar de amenaza si hubiera salido un nueve un diez un nueve un diez ¿vale? de uno a ocho no pasa nada pues habría que tirar un dado de veinte en la tabla de amenaza ¿de acuerdo? y ver qué es lo que pasa justo a continuación después de hacer la tirada de amenaza que se hace todos los turnos de juego haya combate o no haya combate cada vez que el grupo le toque un turno se tira la amenaza esto lo tenéis que interiorizar es matemático y es siempre cada turno dado de amenaza termináis vuestras acciones siguiente turno dado de amenaza siguiente turno dado de amenaza siempre 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 continuo no olvidaros de tirar dado de amenaza ¿vale? es lo primero que se hace en el turno cuando se entra en una habitación si es una habitación tiene un 50% de posibilidades de tener un encuentro y si es un corredor pasillo tiene un 30% de posibilidades de encuentro ¿vale? pues cogemos nuestros dados tiramos un 38 pues hay un encuentro entonces se coge y se tira en la tabla de encuentros adecuadas que es la de los no muertos para tirar en la tabla de encuentros se tira un dado de 20 más 10 por cada nivel que tengan los personajes si son de nivel 1 pues un dado de 20 si son de nivel 2 un dado de 20 más 10 de nivel 3 un dado de 20 más 30 más 30 entonces tiraríamos por ejemplo un 15 10 25 25 enredador no sé lo que es un enredador no tengo ni idea de lo que es un enredador pues aunque salen esqueletos pues habrían esqueletos pues sale un dado de 4 esqueletos pues se tira un dado de 4 esqueletos no sé lo que es un enredador ni idea dos esqueletos pues cogeríamos y pondríamos dos esqueletos buscaríamos unos stand-in de esqueletos y aquí por cierto te dice que los esqueletos llevan espada larga y escudo ¿de acuerdo? bueno y te pillan los esqueletos con espada larga y escudo si es posible si los tienes y si no por los esqueletos que tengas que tampoco tampoco tenemos que se musibarita pues cogemos un esqueleto y vamos a buscar otro a ver si tengo otro tengo que tener por ahí esqueletos con espada larga y escudo pero bueno tengo estos a mano y son los que cojo ¿vale? y los esqueletos hay una tablita para tirarlos donde salen al azar normalmente pues si aquí en esta habitación hay 6x6x6 pues primero tiramos la la columna un 4 1, 2, 3, 4 y ahora tiramos la la fila un 2 1 y 2 pues aquí sale el primer esqueleto y el segundo primero la columna un 1 y después la fila 4 pues aquí aquí salen y ya está ¿vale? muy bien pues esto sería un encuentro una entrada a una habitación básicamente eso sacamos la carta vemos el número de puertas tiramos el dado de amenaza cada turno colocamos escenografía figuras lo que tengamos standings y leemos la carta con sus reglas especiales y tiramos por si hay un encuentro o no por cierto hay una regla que es que si llevamos más de 4 habitaciones y no tenemos un encuentro se le va sumando 10 a la siguiente a la siguiente tirada de porcentuales de encuentro o sea en vez de a un 50 irían a un 60 ¿vale? y así hay así se hace un turno con un encuentro básico en el siguiente vídeo pues ya vamos avanzando un poquito ya vamos viendo el combate y tal pero básicamente básicamente es como funciona el juego así